Mientras que en el FC Barcelona estará Sandra Paños en portería, Irene Paredes, Graja, Marta, Mariona Caldentey, Jenny Hermoso, Alexia, la Balón de Oro, Aitana, Rolfo, Pereira y Lique Martens. Mario, creo que ya nos puedes escuchar. Arranca este partido. El sorteo de campos entre las capitanas Ivana Andrés y Alexia Putellas con la colegiada del encuentro Marta Huerta de Aza que va a estar asistida en las bandas por Rocío Puente Pino y Rita Cabañero Monpó. La cuarta colegiada Elena Contreras Patiño. Antes de comenzar el choque se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Manolo Santana. Ahí ya vemos a las jugadoras de ambos equipos en el círculo central preparadas para guardar un minuto de silencio como comentábamos en memoria del tenista Manolo Santana. Gracias. 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 aire fresco que da el equipo y normalmente las dinámicas suelen ser positivas. Arranca el partido ya. Y veremos si surte efecto, llevan dos partidos con él, dos victorias. Primera jugada del Real Madrid. Aslan interior del área, peleando ahí con Irene Paredes. Falta de la delantera sueca del conjunto blanco. Primera jugada y primera llegada de peligro del conjunto que dirige Alberto Toril. El Madrid ha de intentar conseguir la victoria. Así recorta puntos con los rivales que están en zona Champions, que a día de hoy es el objetivo principal para este Real Madrid. Intentar entrar en posiciones de Europa. Saque de banda. Favorable al equipo local, el Real Madrid. Esta es Lucía Rodríguez. De nuevo saque de lateral para el Real Madrid. De nuevo Lucía en corto. Recupera el Barça. Puede montar la contra. Clara la falta de Claudia Zornoza. La falta táctica para romper y cortar el contragolpe que intentaba montar Mariona. Elba vemos claramente un 4-4-2 en el conjunto de Alberto Toril y en el Barça un 4-2-3-1. Sí, en el Barça con la baja de Patrick y Guijarra en el centro del campo. La jugada tenía combinando con Aslani. El centro de Aslani y primer saque de esquina del choque favorable al Real Madrid. Real Madrid que está muy puesto en el partido que han salido con las ideas muy claras y de momento en estos dos minutos dos acercamientos hacia la portería de Sandra Paños. Un Real Madrid que hablábamos que estaba mejorando en las últimas jornadas porque de hecho hasta la sexta no empezó a como se dice a sumar puntos. Con peligro el disparo desviado de Atenea del Castillo. Se paseó ese saque desde la esquina por el área pequeña de la portería que defiende Sandra Paños pero no llegó a rematar nadie. Un Real Madrid que tiene que aprovechar estas jugadas a balón parado. Tiene jugadoras que van muy bien de cabeza y quizás es uno de los puntos flojos del FC Barcelona. A la vez le consiguió hacer gol en un saque de esquina. Entonces bueno tienen que intentar explotar también estas ocasiones. Irene Paredes juega a la derecha para la noruega Graham Hansen que reapareció el pasado encuentro de Champions frente al Arsenal tras superar unos problemas cardíacos. Esta es la sueca Rolfo corta Lucía recupera para el Barça Mariona el centro de Mariona directamente a las manos de Misa Una Hansen que es una jugadora muy importante para el FC Barcelona que le da mucho por esta banda derecha jugadora con mucho desequilibrio con mucho uno contra uno presiona arriba el FC Barcelona corta Irene Paredes pelea casi se la lleva Claudia Zornoza para el Real Madrid Moller toca en corto atrás para la sevillana Olga Olga el envío defectuoso se estrelló en la espalda de Aurelí casi vuelve a tener la pelota el Real Madrid por mediación de su capitana Iván Andrés juega Misa a la derecha Lucía Rodríguez la presión del FC Barcelona a punto de recuperar Jenny Hermoso deja salir la pelota Atenea del Castillo saque de banda a favor del Real Madrid y un Real Madrid que vemos que está intentando tener la posesión salir con el balón jugado y de momento el Barça no consigue robarles ataca el Real Madrid por banda izquierda Olga el pase largo para Moller no va a llegar la danesa protegió bien Irene Paredes saque de portería para el FC Barcelona el Barcelona que se enfrenta el Real Madrid perdón que se enfrenta a un equipo que tiene a cuatro jugadoras en el top 5 de goles o sea tiene a Osvala tiene Alexe Putellas a Jenny Hermoso y a Martens recupera rápidamente la pelota del Real Madrid está sorprendiendo el conjunto de Alberto Toril esperábamos un Barça dominador desde el principio ha salido muy activo el conjunto blanco Ester la granadina abre a la derecha el centro de Atenea por abajo cortó Andrea Pereira el disparo de Zornoza lo saca Irene Paredes gran inicio del Real Madrid gran inicio del conjunto de Alberto Toril si quizás nos está sorprendiendo como comentabas Mario un poco este inicio este bueno intentar llevar la voz cantante del Real Madrid y veremos si el Barça pues con el paso de los minutos consigue hacerse con la posesión del balón o el Madrid continúa fuera Iván Andrés la capitana del conjunto blanco a la derecha el envío demasiado largo no pudo controlarlo Lucía Rodríguez cinco minutos ya de juego en este estadio Alfredo Di Stéfano empate a cero entre Real Madrid y Barça en este tercer duelo entre ambos conjuntos en la historia la temporada pasada los dos los dominó el FC Barcelona con autoridad cero a cuatro y cuatro a uno y hablando de la pasada temporada el Barcelona la cerró con 167 goles a favor y solo 15 goles en contra el Real Madrid bueno terminó segundo con 75 goles a favor y 33 en contra y con 74 puntos el pase largo no lo pudo controlar la neerlandesa Lique Mertens la pelota en los pies de Misa la gubernamenta canaria del conjunto blanco adelanta líneas el FC Barcelona se lo toma con calma Misa que juega con la mano para su capitana Iván Andrés la presión de Aitana golpea en largo Iván a toca de cabeza Aslani recupera su compatriota Rolfo Alexia tocada de primeras muy atenta Iván Andrés Misa a la izquierda toca de cabeza Moller saque de banda a favor del FC Barcelona Marta Torrejón Alexia Torrejón retrasa el cuero para Irene Paredes está todavía más hacia su guardameta Sandra Paños Andrea Pereira juega el Barça recibe entre líneas Mariona se incorpora el ataque Rolfo por la izquierda ahí va la sueca se interna en el área el pase atrás el disparo en la parada doble intervención de Misa la tercera la tercera el gol 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 del FC Barcelona primer ataque del conjunto de Jonathan Giraldes y no perdonó el Barça Real Madrid 0 Barça 1 minuto 8 de partido hemos visto como Mariona ha conseguido recibir entre líneas y Rolfo ha superado por banda Ateneano ha conseguido llegar a cubrirla y ha centrado un pase atrás donde Martens a la tercera después de las dos grandes intervenciones de Misa ha conseguido hacer gol ahí vemos el centro de Rolfo el primer remate de Martens después con la cabeza y a la tercera fue la vencida para la jugadora de los Países Bajos Likken Martens que con este suma ya su octavo gol en liga un masazo elba este gol para el Real Madrid que había salido muy valiente buscando la portería de Sandra Paños sí como bien has dicho en la primera llegada a puerta del Fútbol Club Barcelona efectividad 100% gol y el Madrid a remar en lo que resta de partido para intentar empatar o conseguir la victoria Zornoza el pase largo buscando a Ester se anticipa Irene Paredes había fuera de juego de la delantera Granadina así lo indicó la colegiada tinerfeña Huerta de Aza mueve la pelota el Fútbol Club Barcelona Torrejón atrás para Irene Paredes la guipuzcuana combina con Andrea Pereira la catalana le devuelve el esférico Irene Paredes se anticipa Ivana Andrés a Jenny Hermoso que por cierto hoy cumple 200 partidos con la camiseta azulgrana una Jenny Hermoso que tiene una trayectoria muy amplia muchos equipos y hacer 200 en el Fútbol Club Barcelona pues debe estar muy contenta Jenny Hermoso Marta Torrejón interior del área vuelve a la carga el Fútbol Club Barcelona atrapó Misa y más cumpliendo estos 200 partidos aquí en en Valdebebas con este super partidazo una Jenny Hermoso que está en racha ha anotado nueve goles en las últimas cinco jornadas jugadora que fue Pichichi la temporada pasada en una lucha muy interesante con con Esther González la delantera hoy del Real Madrid la pasada campaña en el Levante una Jenny Hermoso que empezó la temporada con problemas físicos y los nueve goles que lleva nos ha marcado como comentábamos en los últimos cinco partidos también en en racha en Champions marcó dos frente al Arsenal en el Emirates también marcó frente a Escocia con la selección española el centro de Hansen se pasea por el área va a llegar Rolfo insiste el FC Barcelona Mariona Alexia la llegada al interior del área del Balón de Oro muy atenta al corte Rocío Galvez primer córner a favor del FC Barcelona y vemos como en estos últimos minutos el Barça ya está consiguiendo pues tener un poquito más la posesión del balón y las jugadas de una banda a la otra y hacer encontrar espacios en la defensa del Real Madrid Hansen la Noruega en la esquina preparada para el golpeo brazos arriba la jugada de estrategia del conjunto de Jonathan Giraldes saca en corto viene a recibir Mariona el centro de la Noruega por abajo directamente fuera protegió muy atenta en misa el primer palo saque de portería para la guardameta canaria del Real Madrid empieza ya Mariona y Marcela agrada empieza a ver cánticos la presión de Hansen saque de banda para el Real Madrid Olga Carmona saca en corto combinando con Claudia Zornoza la lateral sevillana presionada por Hansen se anticipa paredes a Ester vuelve a tener la posesión el Barça Aitana Bonmaty la de San Pera de Rivas combinando con Hansen a la carga el FC Barcelona Aitana el pase atrás corta Iván Andrés despeja Zornoza Alexia Putellas presionada por Ester recupera Claudia Zornoza equivocó en la entrega Zornoza Andrea Pereira Alexia Mariona comentábamos Elba tenemos un 4-2-3-1 en el FC Barcelona esas tres del medio Aitana Alexia y Mariona se están combinando esa posición de media punta parece más casi un 4-3-3 ¿no? Sí son jugadoras con mucha movilidad si una se va la compañera le ocupa el puesto yo creo que Alexia está ocupando más la posición de pivote y Mariona y Aitana parten de interiores pero si Alexia se incorpora al ataque pues Aitana o Mariona le guardan el sitio Mueve la pelota el FC Barcelona Irene Paredes la Internacional Española jugando para Marta Torrejón una Marta Torrejón que hasta hace pocas fechas era la jugadora con más internacionalidades hasta que llegó Alexia para batirla en ese encuentro frente a Ucrania Alexia está ya en 93 Marta Torrejón se quedó en 90 encuentros con la selección española una selección española que por primera vez ocupa el puesto número 9 del ranking FIFA por cierto en el descanso charlaremos con el seleccionador con Jorge Vilda y veremos un amplio reportaje una interesante entrevista de nuestro compañero David Figueira con la flamante balón de oro Alexia Putellas Hansen despeja Iván Andrés saque de banda para el FC Barcelona Mariona toca atrás se incorpora al ataque Andrea Pereira el pase por arriba llega Rolfo fuera de juego de la sueca aquí Atenea ha de estar muy muy atenta a que Rolfo no le coja la espalda si parece claro el fuera de juego de la lateral sueca del FC Barcelona en el banquillo de momento no vemos movimiento lo que sí vemos es a Toril un poquito más nervioso que a Jonathan golpea en largo Rocío Galvez la pelota directamente a los pies de Alexia Mertens combina con Rolfo esta juega atrás Andrea Pereira combina con Irene Paredes viene a recibir a Itana Bonmaty la presión de Zornoza Marta Torrejón espacio para la carrera de Hansen allá va la Noruega marchándose de Olga interior del área Hansen el pase atrás no remata nadie segundo saque de esquina para el FC Barcelona hablábamos antes de Hansen una jugadora que es muy veloz y tiene delante de ella Olga defensora que es también una jugadora muy rápida pero vemos con con ese uno contra uno que tiene como es capaz de superarla llegar a línea de fondo y generar mucho peligro una jugadora que lleva ya cinco asistencias esta temporada el saque de esquina de Mertens no remata nadie la pelota para Andrea Pereira el disparo a las manos de Misak que atrapó ese balón muy segura Melba vimos cuatro o cinco minutos muy buenos del Real Madrid de salida pero poco a poco el Barcelona como se preveía o como preveíamos nosotros en la previa se está haciendo con el dominio de la pelota con la posesión y está llegando una y otra vez al área de la guardameta canaria del Real Madrid si nos ha sorprendido quizás el arranque de este Real Madrid muy enchufado muy motivado por el encuentro han generado un par de ocasiones dos acercamientos hacia la portería de Sandra Paños pero a partir de ahí una vez que el Barça ha conseguido ya hacer el gol también pues el estado anímico baja un poco ves que ya te han hecho un gol en los primeros 15 minutos pero bueno tienen que seguir intentándolo con la misma energía y actitud que han salido en los primeros cinco minutos del encuentro de nuevo Hansen en el saque desde la esquina balón al punto de penalti el remate de Alexia la pelota suelta no consigue rematar Jenny el centro de Irene Paredes nuevo saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona también Ola Carmona nos decía que se están todavía conociendo que se está todavía el equipo haciendo vamos a ver a lo largo de la temporada cómo termina por este costado es la neerlandesa Mertens la que se encarga de votar los corners el remate de paredes gol 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 del Fútbol Club Barcelona Real Madrid 0 Barça 2 18 minutos de juego un centro muy tenso de Mertens me parecía que iba a rematar Jennifer Hermoso y de repente ha aparecido Irene Paredes me parece que bastante sola aquí veremos una repetición y gran remate de cabeza al palo contrario la sexta asistencia de Mertens y el segundo gol de Paredes esta temporada gran remate de la central Guipuzcuano imposible de detener esa pelota para Misa fue un golpe muy duro a nivel psicológico el primer gol de Mertens y este Elba puede ser un mazazo todavía mayor para el equipo de Toril si se les complica el encuentro ahora lo que tendrían que hacer es pues centrarse en intentar hacer el primero para acercarse un poquito en el marcador todavía tiene mucho tiempo por delante y no bajar los brazos importante que no bajen los brazos y que lo sigan intentando Mertens el centro de la neerlandesa atrapa Misa saca rápido la guardameta canaria del Real Madrid Aureli casi toca atrás la francesa para Lucía Rodríguez Lucía cambia el sentido del juego toca para Iván Andrés la capitana del Real Madrid recibe Olga pegada a banda llega la presión de Hansen a punto de recuperar la Noruega no pita nada la colegiada Huerta de Aza y ahora indican saque de banda a favor del FC Barcelona recupera casi para el Real Madrid Iván Andrés la presión altísima del conjunto de Jonathan Giraldes atadón arriba de Lucía pelea esa pelota Slani toda la ventaja para Irene Paredes Sandra Paños combinando en corto para Andrea Pereira Rolfo se equivoca en la entrega Zornoza puede probar el disparo ahí va el disparo por encima de la portería de Paños dudó ahí un momento Claudia Zornoza parecía que podía buscar un pase rápido y tener una ocasión más clara de gol el Real Madrid pero se frenó ahí y luego se quedó ahí con una buena posición de disparo tiene un gran golpeo Claudia Zornoza pero no le salió bien ninguna jugadora del Barça cerca presionándola entonces sí que la vimos es dubitativa pero bueno está bien que lo intenten desde fuera del área sobre todo ella con ese gran disparo que tiene Aitana recibe Mariona ataca el Barça ahora por la banda izquierda Rolfo entre líneas recibe Jennifer Hermoso aguanta la pelota Jennifer Hermoso la mueve el Barça que velocidad de circulación el centro de Rolfo por abajo no hay rematadora del FC Barcelona saque de banda para las azulgrana Marta Torrejón Aitana Brahan Hansen saque de banda a favor del FC Barcelona Marta Torrejón en corto combinando con la noruega Hansen toca atrás Hansen Irene Paredes recibe Andrea Pereira tocan las centrales del FC Barcelona viene a recibir Mariona de nuevo Mariona acción la Balear que gran pase para Mertens que se planta sola interior del área al disparo y el gol 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 del FC Barcelona el tercero en el minuto 23 de encuentro el segundo de Lique Mertens Real Madrid hemos visto que está tirando la línea defensiva muy adelantada y si no están muy bien coordinadas las cuatro defensoras les buscan la espalda y tienen mucho campo para correr se quedó retrasada Lucía Rodríguez el gran pase de Mariona entre lateral y central y la velocidad sumada que tiene Mertens ha conseguido batir nuevamente a Misa que gran remate de la jugadora de los Países Bajos a la escuadra de la portería de Misa su noveno gol esta temporada en Liga se reanuda el juego mueve la pelota el Real Madrid Lucía no puede controlar Aslani si lo hace en segunda instancia Aslani se va de Andrea pero ya tiene ahí encima a Mariona que protege la pelota y logra saque de portería para su equipo una Mariona que está Elba en todas partes si vemos aquí la gran ayuda en defensa siguiendo hasta hasta la línea de fondo Aslani Marta Torrejón viene a recibir y Jennifer Hermoso presionada por Iván Andrés saque de banda a favor del Barça Marta Torrejón saca en corto combina con Alexia Andrea Pereira Mariona fíjate Elba donde está Rolfo la sueca parece más una extremo que una lateral si vemos a Marta Torrejón que se queda más fijando posición y quizás Rolfo tiene toda la banda para ella Recupera Olga Moller casi de nuevo en acción la danesa ocasión de peligro para el Real Madrid llega sola Atenea del Castillo Atenea puede rematar no el pase atrás cortó Andrea Pereira recupera Atenea el centro de Atenea esa pelota se perdió por línea de fondo según indicó la asistenta de Huerta de Aza Puente Pino muy buena jugadora del Real Madrid lástima que el pase de Moller fue muy adelantado y Atenea se quedó muy escorada y no pudo chutar a portería con el 3 a 0 en el marcador la afición sigue animando y sigue apoyando al Real Madrid en cada acercamiento que tiene a portería mueve la pelota del Barça Irene Paredes tocan las centrales del conjunto que dirige Jonathan Giraldes a Alexia el pase en profundidad para Mertens demasiado largo en esta ocasión la pelota llega a los dominios de Misa Misa tiene que estar muy atenta a estas jugadas para intentar pues ser una defensora más atención a la pérdida del Real Madrid Jenny Hermoso que quería dejar esa pelota pasar pero estuvo atenta Aurelí Casi Claudia Zornoza a punto de perderla no juega con Olga Carmona Olga el pase demasiado largo para Moller que esperaba la pelota al pie toda la ventaja para Marta Torrejón Moller estaba más enganchada a la banda y Olga le dio el pase un poco más al espacio Andrea Pereira juega a la izquierda para Rolfo la sueca atrás de nuevo combinando con Andrea Pereira Irene Paredes toca y toca el Barça Alexia Mariona Jenny que bien se fue de Jenny clarísima la falta y apenas es la segunda del partido si estamos viendo un juego muy dinámico con mucha continuidad que no Mertens en el interior del área fuera de juego el segundo de las azulgrana por poquito pero si lo parecía en esa repetición recuerden que aquí en esta primera Iberdrola todavía no funciona el Bar el pase largo buscando la carrera de Atenea la pelota directamente a las manos de Sandra Paños Rolfo vuelve a la carga del FC Barcelona que no se toma ni un segundo de respiro Alexia el pase larguísimo muy atenta Misa no llegaba tampoco Likken Martens y vemos un Barça que intenta buscar las espaldas de la línea defensiva del Real Madrid recupera Alexia Aitana al corte Iván Andrés Aslani puede montar la contra el equipo blanco se reflejó rápidamente el FC Barcelona Moller se anticipa Paredes recupera Claudia Zornoza toca el Real Madrid esta es la cordobesa Rocío Galvez Lucía Rodríguez Aurelí Casi Zornoza está completamente sola en la izquierda Moller ahí recibe la danesa Moller puede probar el disparo combina con Esther la pared muy atenta Marta Torrejón saque de esquina a favor del Real Madrid vemos como el Real Madrid también moviendo la pelota de un lado al otro consigue encontrar desajustes en la defensa del FC Barcelona ahí se dirige Aslani hacia la esquina también se acerca Claudia Zornoza coloca el esférico Aslani golpea Aslani sacó la zaga azulgrana puede ser una contra esta peligrosísima Mariona reaccionó bien el Real Madrid Rocío Galvez atrás para Misa Aureli Casi Iván Andrés presiona de nuevo arriba el FC Barcelona Lucía Rodríguez Aureli Casi Lucía toca para Rocío Galvez Recibe pegada a la banda izquierda Olga Carmona Zornoza amaga el pase el largo juega en corto para Moller combina ahora un poquito mejor el Real Madrid Rocío Galvez Aslani esta es Olga Rocío Galvez Zornoza un puntito todo el Barça el envío es largo para Ester no llega la granadina se anticipa Sandra Paños Sandra Paños siempre muy atenta ahí en la frontal del área para anticiparse a todos esos pases largos si es muy importante que la portera ejerza de última defensora y que esté muy atenta a esos balones que los equipos rivales intentan filtrar las espaldas de la línea defensiva Zornoza recupera la pelota del Real Madrid Rocío Galvez toca atrás para Misa de nuevo juega la central cordobesa del Real Madrid Misa presiona arriba Licken Mertens ahora un poco más tímidamente aquí le cuesta un poquito más al conjunto de Alberto Toril sacar la pelota pero donde tener paciencia no tiene que precipitarse si tiene el balón en posesión indica la colegiada Tinerfeña Huerta de Aza saque de banda a favor del FC Barcelona hemos superado ya la media hora de juego en el estadio Alfredo Di Stéfano Real Madrid 0 FC Barcelona 3 décimo tercera jornada de la primera división femenina el Barça marcha imparable busca su décimo tercera victoria Aitana Marta Torrejón Hansen en cara a la noruega el pase para Aitana no fue bueno muy atenta Olga Carmona recupera a Olga el envío arriba toda la ventaja para Irene Paredes un Real Madrid que como decíamos antes está todavía en proceso de adaptación porque en noviembre cambiaron de entrenador llevan dos partidos con Toril dos victorias este es el tercero que bueno que de momento 0-3 en el marcador y eso están en proceso todavía de encontrarse de hacerse como equipo también como decía Olga toca la pelota del Barça se equivocan el control de Mariona a Atenea del Castillo pedía el balón en profundidad Aslani jugó atrás la cántabra Zornoza Ester consigue controlar la pelota Ester la granadina juega a la derecha con Atenea del Castillo puede encarar Atenea a Rolfo que bien la sueca gran partido de Rolfo tanto en ataque como en defensa aguantó muy bien aquí a Atenea es una jugadora rapidísima Rocío Galvez toca a la izquierda para Olga Carmona Moller pegada a la banda recibe la danesa toca atrás para Olerik así la francesa combina con Ester se da la vuelta Zornoza Ester gran pase para Olga puede llegar el centro de la sevillana ahí está el centro despeja Andrea Pereira pelota suelta la despeja Lique Mertens Aureli casi se lleva la pelota Jenny Hermoso la presión de Ester peleaba ahí también casi pelota dividida se la lleva la gana Marta Torrejón combinando con Irene Paredes Andrea Pereira del Real Madrid sí que vemos que tienen acercamientos al área del Barcelona pero no terminan de disparar a puerta no encuentran portería sí tan solo un disparo de Zornoza desde fuera del área muy desviado que no inquietó a Sandra Paños Marta Torrejón Aitana Bonmaty el pase largo de Aitana pelota dividida Lucía Rodríguez toca atrás para Misa golpea en largo la guardameta del Real Madrid la pelota se pierde junto al banquillo de Alberto Toril Alberto Toril que aplaude que anima a sus jugadoras de momento sin cambios no vemos que haya movimiento en cuanto a jugadoras que calienten ni por un lado ni por el otro ni por el Madrid ni por el Barcelona la presión de Aureli casi recupera Aitana toca atrás para Sandra Paños Andrea Pereira Sandra Paños el Real Madrid que no presiona tan arriba como en los primeros cinco minutos intimidado por esos tres goles de las azulgrana han de medir los esfuerzos al presionar muy arriba al final te desgasta mucho físicamente entonces habrá fases del partido en las que sí que podrán ir a presionar sobre todo cuando alguna jugadora del Barça tenga algún control difícil por realizar o un jugador del Real Madrid considere que puede robar y si no habrá momentos o fases del partido en las que han de recular un poquito y hacer una defensa más zonal tercer fuera de juego del FC Barcelona golpea en largo Misa poco de cabeza Alexia recupera Olga para el Real Madrid toca en corto con Aureli Casi recibe Moller que bien Marta Torrejón a la que es francamente difícil de superar jugadora muy segura con tareas defensivas y que muchas veces también se pronuncia al ataque si es la defensa más goleadora del FC Barcelona Lucía Rodríguez el ataque del Real Madrid el pase largo se anticipó Andrea Pereira Aslani Paños combina con Pereira Alexia y el Barça que no nota las bajas de jugadoras tan importantes como son Mappy León Ochoala y la última de Patrick Guijarro por positivo por COVID durante su estancia en Londres Jonathan Giraldez decía que estaba muy contento con el rendimiento de las jugadoras porque si tenía que cambiar alguna jugadora por lesión aquella que entraba el rendimiento era el mismo o similar con lo que tiene mucho donde escoger y jugadoras de grandísima calidad recupera el Real Madrid recupera la pelota Aslani toda la ventaja para Andrea Pereira la presión de Claudia Zornoza que bien sacó la pelota de Andrea Pereira Jenny Hermoso combinando con Alexia Mariona Alexia Aitana toca a la derecha para la incorporación de Marta Torrejón Hansen no hay fuera de juego ojo Hansen interior del área Hansen Hansen Misa quería meter la pelota la noruega por el palo corto estuvo muy atenta la guardameta canaria del Real Madrid no sé si hubo un desajuste defensivo si Rocío se quedó fuera de juego pero no lo indicó Huerta de Aza la colegiada Tiner Feña quinto saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona Mertens el envío lo corta Aureli Casi recupera Aitana Atenea del Castillo la ventaja es para Andrea Pereira que toca atrás hacia su guardameta Sandra Paños Aitana vuelve a tener una vez más la pelota del Fútbol Club Barcelona Andrea Irene Paredes Mariona Andrea toca y toca el Fútbol Club Barcelona Andrea Pereira atrás Sandra Paños que es como una jugadora más la hemos visto sacar la pelota en más de una ocasión medio comprometida y con una tranquilidad pasmosa combinando con sus centrales si el Fútbol Club Barcelona utiliza a Sandra Paños como como tú bien dices como una jugadora más al final ve todo el campo tiene toda la visión del juego y la calidad que tiene con el balón en los pies Rolfo se va de Lucía el centro saque de esquina el sexto para el Barça desde el lado izquierdo del ataque azulgrana siempre al lanzamiento Hansen el golpeo de la Noruega muy cerrado despeja de puños Misa y nuevo saque de esquina para las azulgrana el séptimo y ahí ya vemos y ahí ya vemos a Mertens preparada para golpear desde el lado derecho del ataque azulgrana desde esa posición llegó el segundo tanto del equipo de Jonathan Giraldes el golpeo de Mertens al segundo palo la parae Misa salvadora la guardameta canaria del Real Madrid al gran remate de Marta Torrejón que portera con que reflejos hemos visto en el primer gol de Mertens las dos grandes intervenciones que tuvo y en esta una jugada a Elba muy parecida a la del segundo tanto llegando una de las defensoras desde atrás en el segundo palo antes marcó Paredes ahora la que remató fue Marta Torrejón este lanzamiento desde la esquina directo a las manos de Misa está siendo Misa la jugadora del partido por parte del Real Madrid sin ninguna duda en el Barça evidentemente la bigoleadora Mertens Lucía Rodríguez supera la presión azulgrana el envío lo corta Marta Torrejón Mertens se equivoca en la entrega recupera Zornoza toca en corto la madrileña para Lucía Rodríguez esta es Rocío Galvez la cordobesa combina con la valenciana la capitana del Real Madrid Iván Andrés repliega líneas ahora el FC Barcelona estamos en los últimos cinco minutos del primer tiempo Lucía cortó muy atenta Mariona Rolfo combina con Alexia Irene Paredes que bien supera cualquier presión el FC Barcelona el envío en largo para Mertens la salida de Misa pelota dividida ojo que le golpeó en el rostro a Misa para el encuentro la colegiada canaria huerta de Aza podían fuera de juego también las jugadoras del Madrid en la cara o en el cuello le ha golpeado el rebote en Hansen vemos que ha sido la primera jugada en la que ha conseguido llegar a la espalda de sus defensoras Misa no veíamos todo el campo pero parecía que era fuera de juego y ahí ese rebote de la pelota que golpea ahí en el rostro en el cuello de Misa que quedó ahí tendida sobre el césped de este estadio Alfredo y Estefano y ovación del público para la portera vemos una nueva repetición de la jugada Melba no sé yo si no le golpeó en la mano esa pelota fuera del área pero está muy juntas muy juntas que no no era para pitar mano pero entre la mano la cara la lengua se sigue doliendo Misa si hemos visto ahí ese plano corto Lucía Rodríguez golpea en largo arriba buscando Aslani controla la delantera sueca del Real Madrid bueno el regate ante Andrea Pereira Aslani que bien se va de nuevo de Pereira el centro de Aslani saque de esquina para el Real Madrid el tercero para las de Alberto Toril buena jugada de Aslani que ha conseguido un nuevo córner a favor preparada para el lanzamiento desde la esquina Claudia Zornoza brazo izquierdo arriba el golpeo de Zornoza despeja la zaga azulgrana a Atenea del Castillo insiste el Real Madrid la pelota suelta protesta el público ante la caída de Moller no pita nada Huerta de Aza no me pareció elba que hubiera nada en esa jugada vemos la repetición el centro de Atenea yo creo que tampoco tampoco se ha quejado mucho la jugadora sigue el juego tiene la pelota del Real Madrid últimos segundos a punto de llegar a los 45 reglamentarios de la primera mitad veremos si añade algo Huerta de Aza no hemos visto el cartelón por lo tanto estará a punto de pitar en este preciso instante lo hace Huerta de Aza final del primer tiempo en el estadio Alfredo Di Stefano Real Madrid 0 FC Barcelona 3 los goles de Martens en el minuto 8 de Irene Paredes en el 18 y de nuevo de Lique Mertens en el 23 dan ventaja al conjunto de Jonathan Giraldes hacemos una pausa y enseguida volvemos de nuevo con todos ustedes arranca en este preciso momento la segunda mitad de este partidazo de la decimotercera jornada de la primera división femenina este Real Madrid FC Barcelona vencen las azulgrana por 0 a 3 gracias a los tantos de Lique Mertens en el minuto 8 de Irene Paredes en el 17 y de la neerlandesa Mertens en el 23 arrancaron con fuerza con mucho ímpetu las jugadoras blancas pero el mazazo del tanto inicial de Lique Mertens cambió el panorama del encuentro se vinieron un poquito abajo las de Alberto Toril y pasaron a dominar por completo el juego las azulgrana que vuelven a la carga por banda izquierda gran partido el que está haciendo esta mujer la sueca Rolfo el centro lo corta Rocío Gálvez no la última en tocar fue una jugadora azulgrana saque de portería para el Real Madrid el Barça que sigue en racha imparable hacia el título camino de sumar su décimo tercera victoria consecutiva seguiría hasta los 39 puntos ahora mismo tiene un balance de 75 goles a favor y tan solo tres en contra ahí vemos la falta la primera de la segunda mitad la tercera tan solo del encuentro la falta sobre Aitana Bombati 36 puntos y es que la Real Sociedad está a 9 por debajo con 27 una Real Sociedad que está pendiente de que se resuelva una sanción que le restó tres puntos pero si es cierto que el conjunto de Jonathan Giraldés tiene ya un amplio margen una amplia ventaja sobre el segundo clasificado el centro de Hansen despeja Rocío Galvez el Real Madrid quedaría con 17 a 22 puntos del conjunto catalán pelea esa pelota Olga que la lleva Hansen la gana Aurelí casi Irene Paredes vuelve a tener la posición el FC Barcelona la presión y la falta de Ester González sobre Mariona mueve la pelota el Barça atacan las azulgrana ahora por banda derecha Aitana Bombatí cambia el sentido del juego Mariona Rolfo el pase interior de Rolfo directamente a las manos de Misa calientan tres jugadoras por parte del Real Madrid juega el conjunto blanco le dura muy poquito la pelota recupera Rolfo se queja la sueca de una patada de Atenea del Castillo para el juego la colegiada Huerta de Aza para que atiendan a la sueca bueno de momento parece que no tienen que salir las asistencias y se puede reanudar ya el juego mueve de nuevo la pelota del FC Barcelona Andrea Pereira presiona un poquito más arriba ahora el Real Madrid que bien superó la presión del FC Barcelona Marta Torrejón controla Hansen la Noruega dentro del área el pase atrás se anticipa se anticipa Rocío Gálvez que manda la pelota directamente fuera muy atenta Rocío aquí para despejar el balón que quedaba aquí en encarado a portería vemos a las jugadoras del Real Madrid calentando que nos comentaba antes nuestra compañera Sara Rodríguez me parecían Naikari también Maite Oroz y la tercera Elba no lo ha llegado a ver bien no sé si sería Kenti quizás nos queda un poco lejos fuera de juego ahora el FC Barcelona fuera de juego de la Noruega Hansen y allá se suman también tres del Barcelona golpea en largo Misa toca de cabeza Marta Torrejón recupera Claudio Zornoza para el Real Madrid corto muy atenta Torrejón saque de banda para el equipo de Alberto Toril cinco minutos de juego ya de la segunda parte ataca al Real Madrid banda izquierda Moller frente a ella Mariona saque de banda a favor del Real Madrid el gran trabajo de Mariona tanto en ataque en la elaboración del juego como en defensa recuperando balones el centro de Olga pelota dividida interior del área recupera a Ester para el Real Madrid toca atrás Zornoza Lucía no llega a Lucía si finalmente le ganó el duelo a Rolfo el centro de Lucía Aslani gol del Real Madrid bueno inicios de la segunda parte el Real Madrid consigue hacer un gol por lo tanto hay partido esto les les dará mucho ánimo motivación para seguir intentando reducir distancias en el marcador y hacer ese 2 a 3 por lo tanto vemos la jugada repetida como Lucía le gana el duelo a Rolfo pone el centro al segundo palo y ahí la sueca le gana la partida Irene Paredes no puede tener el esférico Sandra Paños la pelota acaba en el fondo de la red Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 3 que suma su primer gol en esta temporada no había encajado de momento no había notado Aslany como comentábamos venía de lesión no había notado en Ligas y lo había hecho esta semana en Champions en Islandia frente al Breida Blick había notado dos tantos la delantera sueca del conjunto blanco ni qué mejor forma que estrenarse en un clásico hemos visto a Rolfo que ha estado poco contundente en el despeje en el balón dividido con Lucía y un Aslany que ha conseguido hacer un remate bastante forzado porque no ha llegado cómoda sí sí pero ha acabado dentro remate acrobático de Kosovar y Aslany para recortar diferencias en este Real Madrid Barça recupera Aureli Casi el pase largo para Atenea del Castillo controla la Cántabra frente a ella Rolfo bueno el toque de Atenea Ester se incorpora al ataque Moller la danesa juega atrás Olga Carmona amaga el centro en dos ocasiones combina en corto con Moller la danesa juega atrás para su capitana Iván Andrés avanza con la pelota la central valenciana Lucía en cara Lucía se va de Mertens reclama una falta no la indica Huerta de Aza puede montarla contra el Barça muy atenta Claudia Zornoza Mariona intenta marcharse de Iván Andrés aguanta la central valenciana aguanta la capitana del conjunto blanco Aitana Bombatí Alexia Rolfo Aitana juega a la derecha Torrejón Hansen en cara Hansen a Olga que bien se fue la Noruega interior del área el pase atrás despejó Zornoza gran trabajo también en el centro del campo de la ex del levante que se ha hecho con un puesto fijo en el conjunto blanco esta temporada una jugadora de mucha calidad con una gran visión de juego un gran cambio de orientación también y un muy buen lanzamiento desde fuera del área ha jugado todos los partidos de liga hasta el momento Iván Andrés recibe precisamente Claudia Zornoza toca en corto para Ester Ester la granadina retrasa el cuero para Iván Andrés Rocío Gálvez el desplazamiento en largo de la cordobesa corta Irene Paredes Sandra Paños Irene Paredes Marta Torrejón poco a poco adelanta líneas el Real Madrid pero Ester y Aslany aguantan ahí en esa línea imaginaria de tres cuartos de campo a la que vemos arriba y abajo continuamente es a Claudia Zornoza rompe la presión el FC Barcelona Marta Torrejón el pase atrás Hansen casi providencial para el Real Madrid Mariona vuelve a la carga el Barça recuperó Ester que se va de una con el pase arriba llega Moller no pita ahora huerta de aza la falta anterior sobre la delantera granadina del conjunto blanco jugadora que también está haciendo una gran ayuda en tareas defensivas toca atrás Iván Andrés Misa Rocío Galvez también un poquito más retrasada la línea de presión del FC Barcelona en esta segunda parte Elba sí el pase largo ahí fuera de juego de Kosovare Aslani indica la asistente Rita Cabañero Mompó es lo que hablábamos antes si el equipo rival está en posesión jugando entre centrales al final si vas a presionar y no vas muy coordinado te superan la la primera línea defensiva y luego ya te pueden montar Mertens Mertens interior del área en línea de fondo la pelota a las manos de Misa muy forzada la neerlandesa en esta jugada se ha producido el primer cambio en el Real Madrid no sé si vosotros veis bien quién es yo desde aquí no estamos justo en la otra punta del campo sí, sí pues igual no sé si es Naikari yo creo la ex de la Real Sociedad mueve la pelota el Real Madrid Iván Andrés Claudia Zornoza la presión azulgrana aguanta la pelota Zornoza combina con Aslany la media vuelta de la sueca tiene por delante a Möller allá va la pelota la banda izquierda controla la danesa frente ahí a Torrejón interior del área no pudo con Torrejón Möller gran trabajo de Ester en la recuperación de balones Elba ahí ha demostrado lo que apuntabas antes no tenía una salida fácil la jura del FC Barcelona tenía pocas compañeras por delante de balón y Ester viniendo desde atrás pues ha conseguido pues no va a entrar Naikari va a ser Marta Cardona que va a reaparecer tras una importante lesión de rodilla va a jugar sus primeros minutos en esta liga 2021-2022 y va a sustituir a la danesa Möller una Marta Cardona que ya tuvo sus primeros minutos en el partido de Champions y ahora vemos como Atenea también cambia de banda va a la banda izquierda quizás banda donde se encuentra más cómoda jugando y Marta Cardona se posicionará como extremo de este está la entrada de la extremo aragonesa primeros minutos en liga como decíamos esta temporada 21-22 una Marta Cardona que fue una de las piezas claves en el Real Madrid la temporada pasada Rolfo interior del área puede poner el pase atrás cortó Lucía Rodríguez saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona va a ser el noveno saque de esquina para el conjunto de Jonathan Giraldes el técnico gallego que está tomando el relevo de Luis Cortés al frente del conjunto azulgrana y siguiendo los mismos pasos que el técnico catalán la temporada pasada un Fútbol Club Barcelona con un equipo muy asentado muy trabajado que tienen muchos automatismos ya asimilados Jonathan era asistente de Luis Cortés pero bueno siempre un cambio de segundo a primer entrenador a veces es complicado si lo que pasa es que las jugadoras al final ya lo conocen no es un cambio tan drástico como hemos visto en el Real Madrid con el cambio de entrenador se prepara también el primer cambio en el Barça ataca el conjunto azulgrana Hansen Rolfo sola en el segundo palo también Jenny Hermoso demasiado alto ese centro no pudo llegar la zaguera sueca del Fútbol Club Barcelona aunque llamara a Rolfo defensa o lateral es un poco atrevido porque es más atacante que defensora pero bueno ocupa esa demarcación en este y en muchos encuentros ya la hemos visto en esa posición hemos visto en la primera parte que prácticamente estaba haciendo casi de extremo que era Mariona la jugadora que venía a sacar el balón un poco más cayendo al lateral izquierdo y una Rolfo que en ataque vive como extremo décimo saque de esquina para las azulgrana con el puño Misa y nuevo saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona un Barcelona que va a hacer un doble cambio se marcha Aitana va a entrar con el 23 la noruega Ingrid Engen y la otra si no me equivoco es Krogorcevic Hansen abandona también el terreno de juego y creo que sí que va a entrar también Ana María Chernogorcevic ahí vemos a la Suiza ahí entra Engen a Noruega y tras ella la jugadora suiza del Fútbol Club Barcelona ahí la tiene Ana María Chernogorcevic Hansen jugadora que jugó también sus primeros minutos después de la lesión en el partido de Champions y que seguramente no estaba para disputar los 90 Andrea Pereira el centro muy cerrado a las manos de Misa Cernogorcevic un poco lioso de decir que lleva cuatro goles en liga y tres asistencias esta temporada y Engen tan solo una asistencia Marta Cardona Aureli Kasi no llegó por muy poquito Atenea saque de banda para el Fútbol Club Barcelona Ana María Cernogorcevic que esta temporada está teniendo más protagonismo con Giraldez que la pasada con Lluís Cortés sí con las lesiones que han tenido en el Fútbol Club Barcelona Hansen Mertens Osoala al final pues está contando con más minutos por parte del entrenador hemos superado ya la hora de partido en el estadio Alfredo Díaz Téfano decimotercera jornada de la primera Iberdrola Real Madrid uno Fútbol Club Barcelona tres Iván Andrés la presión de Cernogorcevic balón arriba de Olga gran presión gran trabajo en defensa de las azulgrana Mariona que esfuerza el saque de banda para el conjunto catalán ahí está la Balear que gran trabajo Elba no me canso de repetirlo pero tanto en el Barça como en la selección Mariona parece que esté en todas partes sí a mí es una jugadora que me gusta muchísimo es muy muy técnica sabe aparecer entre líneas viene a buscar muchos balones y juega de extremo como juega en la selección también supera mucho por banda tiene mucho uno contra uno y tiene mucho gol entonces una jugadora muy completa nuevo saque de esquina para el Barça el centro de Mertens balón al punto de penalti el remate de paredes saque de portería no saque de esquina indica no eludió en Iván Andrés creo indica la colegiada Huerta de Aza protesta Esther pero la colegiada tiene herfeña que indica la esquina décimo tercer corner el golpeo por bajo ahora no pudo rematar Mariona nuevo saque desde la esquina corto esa pelota Aureli casi el centro despeja Misa toca Atenea recupera Andrea Pereira para el FC Barcelona Marta Torrejón Andrea el centro de Andrea Pereira el remate de paredes está completamente sola de nuevo no tuvo tiempo de girar bien el cuello y una misa que está muy segura en los saques de esquina ha despejado muchos balones y este ha sido un buen despeje porque además tenía a varias jugadoras del Barcelona encima de ella toca el Real Madrid Marta Cardonas le escapó el control recupera Engen Mertens domina con Jennifer Hermoso aguanta la pelota de Jennifer Hermoso recuerden hoy cumple 200 partidos con el FC Barcelona Andrea Pereira mantiene la posesión el Barça Lique Mertens el centro de Mertens el remate y falta indica falta el remate creo que fue de Cernogorcevic sí pero señaló antes la falta la colegiada canaria Huerta de Aza vemos la repetición el centro el remate de Cernogorcevic ahí no podemos apreciar y la Suiza desplaza a alguna jugadora del Real Madrid creo que es lo que ha indicado la colegiada Tinerfeña del encuentro la falta el Barça mueve la pelota el Real Madrid Olga Carmona Aureli Casi toca atrás para su capitana Iván Andrés la valenciana juega a la derecha para Rocío Galvez Lucía Rodríguez Casi presiona Alexia Lucía Lucía encimada por Mertens sacó bien la pelota de Lucía Iván Andrés se equivoca en la entrega saque de banda para el Barça vuelve a presionar con más intensidad hemos visto que han presionado con más intensidad en la salida pero como Lucía ha encontrado Ivana sola y han salido bien de la presión luego lástima que se equivoca en el pase mueve la pelota el FC Barcelona Marta Torrejón Cernogorcevic la perdió ante Atenea reclama falta el Real Madrid no la pita la colegiada tinerfeña ataca el Barça ahora por banda izquierda Andrea Pereira Rolfo puede poner el centro la sueca ahí va por abajo corto Rocío Gálvez saque de esquina para las azulgrana y el Real Madrid que prepara un doble cambio vemos la acción anterior de la pugna de Marta Torrejón con Atenea del Castillo el córner de nuevo muy cerrado atrapa con seguridad Misa quería sacar rápido la guardameta Canaria del Real Madrid no consiguió hacerlo Iván Andrés recibe Olga por banda izquierda y en el Barcelona ya se preparan para salir Claudia Pina y Leila Sandra Paños a punto estuvo de cometer un grave error en esa entrega recupera Aslani para el Real Madrid recupera Engen ahora para el Barça Zornoza la gana el Real Madrid Olga Claudia Zornoza toca atrás Zornoza Iván Andrés Rocío Galvez recibe a Aureli Casi la francesa combina con Esther González la granadina jugando a la izquierda Iván Andrés vuelve a empezar la jugada el equipo de Alberto Toril Lucía el envío arriba toda la ventaja es para Rolfo la sueca tocó atrás Sandra Paños Paños combina con Irene Paredes y cuatro jugadoras van a entrar de golpe al partido Melba veremos a ver cómo afecta este cuádruple cambio al desarrollo del juego si el Real Madrid al final la de mover el partido por lo tanto tiene que meter jugadoras para para activar un poco las ocasiones de gol y un FC Barcelona que seguramente pues jugadoras que entren la recuperación de Alexia al disparar Alexia fuera y ahora se van a realizar los cambios le va a marchar a Orelick así entrará en su lugar Maite Oroz la Navarra también abandonará el terreno de juego Lucía Rodríguez su lugar lo ocupará la mexicana Kenti Robles una Kenti que seguramente se pronunciará mucho más al ataque que Lucía entonces juntando a Marta Cardona con Kenti por banda derecha pueden generar ocasiones el Real Madrid y un cambio de Aureli y un Aureli casi que quizás era más de corte defensivo y en el Barça se marcha Jennifer Hermoso y entra en su lugar Claudia Pina Jennifer Hermoso que no puede prolongar su racha goleadora en su partido 200 con el Barça llevaba 9 goles en los últimos 5 partidos de liga y entra Leila y abandona el terreno de juego la sueca Rolfo el FC Barcelona también jugadora por jugadora perfiles muy similares Leila también una jugadora que sube mucho al ataque con una muy buena zurda y Claudia Pina que hará esa función que estaba desempeñando Jennifer Hermoso como delantera referencia pero que también viene a recibir mucho balón al medio campo para generar superioridad protege la pelota Aslani ahora la pierde Andrea Pereira combina precisamente con Leila la lateral de Mataró durante el cambio se ha acercado Lucía a Misa pues a darle ánimos a decirle venga Misa vamos a ver si remontan esto saque de banda a favor del Real Madrid va a poner la pelota en juego Olga Carmona la presión del Barça se la lleva Mertens se rehizo se recompuso Maite Oroz Kenty Maite Oroz golpea arriba Rocío Galvez la gana de cabeza Irene Paredes la internacional española Hornosa Atenea del Castillo se la robó Marta Torrejón Engen Mariona de nuevo Engen en acción anticipó ahí Iván Andrés puede montarla contra el Real Madrid Marta Cardona se incorpora al ataque Kenty Robles ahí tienen acción a la mexicana Maite Oroz toca en corto se equivoca en la entrega recupera Engen esta es Ternogorcevic anticipó muy bien muy atenta Iván Andrés Kenty Robles Maite Oroz el pase en profundidad de Oroz para Kenty puede llegar al centro de la mexicana ahí está baja la pelota Ester interior del área intenta darse la vuelta el disparo saque de esquina taparon ese disparo de Ester a la par Irene Paredes y Andrea Pereira hablábamos la importancia de Kenty en esas incorporaciones al ataque y en los pocos minutos que van en el campo ya hemos visto como ha subido por banda derecha y una Ester que tenía de cara me parece alguna jugadora alguna compañera pero bueno intentó girarse y lanza la portería quinto saque de esquina para el Real Madrid al lanzamiento Claudia Zornoza ahí vamos a Iván Andrés peleando con Andrea Pereira muy cerrado despeja Marta Torrejón Rocío Gálvez pelota suelta el disparo de Marta Cardona muy mordido estaba completamente sola tuvo el 2 a 3 la de Zaragoza no consiguió golpear el balón con claridad yo creo que le rozó lástima estaba sola tenía ahí el 2 a 3 el Real Madrid últimos 15 minutos de partido jornada 13 de la primera Iberdrola en el Alfredo y Estefano Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 3 un Barcelona que lleva pleno de victorias esta temporada y 17 en total sumándola con Champions con un balance de goles a favor espectacular ahora mismo 75 a favor en Liga 4 en contra en Champions en 5 partidos 19 a favor tan solo un gol encajado el Barça que seguiría líder sumaría 39 puntos el Real Madrid se quedaría con 17 Irene Paredes combina con Mariona Marta Torrejón prepara un nuevo cambio el conjunto azulgrana se equivocó ahora en la entrega Mariona había fuera de juego de Cernogorcevic va a entrar Llena mueve la pelota del Real Madrid la falta sobre Olga Carmona va a agotar los cambios por tanto Jonathan Giraldés hablábamos hace un momento de la cantidad de goles a favor del Barça 75 marcados tan solo 4 encajados y esta sería la victoria más corta de las azulgranas esta temporada en Liga hasta ahora eran 0-3 frente al Atlético de Madrid la jugada de peligro del Barça Claudia Pina pelota suelta atrapa misa si es que las victorias del Barça esta temporada en Liga asustan sí está siendo una empisonadora 5-0 frente al Granadería Tenerife 0-5 al Betis 8-0 al Valencia 0-8 al Villarreal 9-1 al Deportivo Alavés 0-3 frente al Atlético de Madrid 0-5 frente al Fútbol Club Barcelona 8-1 al segundo clasificado a la Real Sociedad 0-3 al Eibar 4-0 frente al Levante 1-10 contra el Sevilla y 4-0 frente al Athletic Club demuestra la superioridad del equipo en lo que va de campeonato la jugada de peligro del Barça el disparo a córner de Claudia Pina Iván Andrés que ya ha despejado unas cuantas y ha salvado al Madrid de algún que otro gol y se marcha Andrea Pereira en su lugar Yana Fernández la jugadora de la cantera azulgrana no sé si debe tener algún problema físico la central de Barcelona un cambio extraño normalmente no acostumbras a tocar la línea defensiva a la hora de hacer modificaciones y nuevo córner despejó mal Kenti Robles nuevo saque de esquina despeja la zaga del Real Madrid Yana toca atrás era Engen esta es Yana esta es Yana Fernández combinando con Leila prueba el disparo Leila a las manos de Misa que se tiró muy bien abajo gente la pierde el Real Madrid se la lleva Claudia Pina Lique Mertens Mertens combinando con Cernoborcevic recupera el Real Madrid se equivocó en la entrega Maite Orosa que te banda para el conjunto catalán Leila combina con Claudia Pina Yana en corto para Alexia Alexia Leila Mertens el centro muy cerrado Misa Misa Providencial una vez más para el Real Madrid a punto estuvo adelantarse la delantera del FC Barcelona pero no sé si llegó a rematar Cernoborcevic yo creo que hasta llegó a rozar la pelota juega el Real Madrid Marta Cardona el pase al interior del área muy atenta Sandra Paños no pudo llegar Recosovar y Aslani Real Madrid que ha salido muy bien de la presión ha triangulado bien en esta jugada y muy atenta Sandra Paños para llegar y hacerse con el balón Yana a la izquierda para Leila y le devuelve el cuero Yana combina con Engen la noruega a la derecha para Marta Torrejón el pase largo de Marta Torrejón levanta el banderín en Puente Pino fuera de juego de Cernoborcevic a poner la pelota en juego Olga Carmona estamos ya en los últimos diez minutos de encuentro Maite Oroz la presión del Barça la pelota se marcha directamente fuera asistente de Huerta de Aza indica que la pelota corresponde al Real Madrid en esta segunda parte que sí que estamos viendo que el Barcelona llega al área del Real Madrid pero también estamos viendo el Real Madrid defendiendo muy bien el Barça en esta segunda parte no ha tenido tantas ocasiones claras si bien es cierto que ha mantenido la posición de la pelota ha recibido un gol pero tampoco ha visto peligrar el resultado sí que es cierto que ha tenido esa clara ocasión Marta Cardona que ha podido ser el 2 a 3 pero el Real Madrid tampoco le ha creado muchos problemas al equipo de Jonathan Giraldes está siendo una segunda parte más igualada el Real Madrid yo creo que ha corregido esa línea tan adelantada en la primera parte con esos desajustes que le generó tantos problemas con Mertens por banda derecha y Rolfo por banda izquierda y Hansen y esta segunda parte están compitiendo mejor Maite Oroz falta sobre la centrocampista Navarra del Real Madrid Marta Cardona se le va un poquito largo el control pero consigue hacerse con la pelota el pase a la izquierda para Atenea del Castillo en cara Atenea se va de Marta Torrejón pita la falta puerta de Aza y muestra la primera cartulina amarilla del partido a Marta Torrejón Atenea a una jugadora que le gusta encarar mucho que tiene uno contra uno no la habíamos visto en lo que va de encuentro muchas situaciones para encarar a su defensora y en la primera que que le recuerdo ha conseguido sacar esta falta y doble cambio va a hacer el Real Madrid estaban intentando sacar rápido las jugadoras del Real Madrid pero evidentemente puerta de Aza dice que aquí esto no vale aunque estoy anotando la cartulina amarilla va a agotar también los cambios Alberto Toril ahora sí creo que son Terea Belleira y Inaikari las que están junto a la cuarta árbitra del partido Elena Contreras Patiño junto a la pelota Kosovar y Aslani y Claudia Zornoza veremos si alguna de las dos se atreve a golpear directo a portería jugada ensayada Aslani pelota suelta Paños reclama penalti Ester atrapó la pelota Paños cayó frente a ella la delantera granadina no pitó nada huerta de Aza chutó a Aslani y me pareció que rebotó en el balón alguna jugadora del FC Barcelona y le llegó a Ester que no pudo hacer un control preciso se le quedó un poco larga Marta Cardona la presión de Cardona se fue muy bien Leila recupera Kenti Robles para el Real Madrid balón comprometido para Misa despeja la Canaria saque de lateral para el Barça últimos cinco minutos en la ciudad deportiva del Real Madrid en el estadio Alfredo y Estefano Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 3 décimo tercera jornada de la primera Iberdrola buscaba la contra rapidísima letal el Real Madrid no la encontró Claudia Pina rodeada de tres rivales que bien se fue Pina y ahora recibe la falta de Ester González y ahora se van a hacer los cambios creo vemos la jugada anterior repetida la jugada ensayada el disparo de Aslany y la caída de Ester junto a Engen no me pareció penalti a mi tampoco la acaba ganando la posición Engen pues ahí entra la Ikari la ex de la Real Sociedad se marcha Aslany por la otra parte del campo también Atenea del Castillo y entran como comentábamos Naikari y Tera Belleira la falta del Barça el lanzamiento muy pasado no pudo llegar Marta Torrejón saque de portería para el Real Madrid el Barça que sigue presionando arriba vemos en la frontal del área Mariona Claudia Pina un poquito más retrasada Mertens golpea en largo Misa cortó de cabeza Engen pelota dividida se la lleva Alexia el pase filtrado de Alexia para Claudia Pina Pina toca para atrás Mariona la presión de Ester se marchaban las jugadoras del Real Madrid Atenea y Aslany iban hablando iban comentando que la jugada del penalti que era penalti Mueve la pelota el Fútbol Club Barcelona Irene Paredes juega la derecha combinando con Marta Torrejón la de Mataró en corto para Mariona recupera Olga la presión de Mariona Alexia Cernogorcevic ataca por la derecha el Barça no pudo marcharse la Suiza de Pere Avelleira la que demanda para el Real Madrid vamos a entrar en los dos últimos minutos de partido veremos a ver cuánto añade Huerta de Aza vuelve a recuperar la pelota del Fútbol Club Barcelona Ester también que gran trabajo está haciendo en defensa lleva toda la segunda parte ayudando a sus compañeras gran desgaste el que está haciendo un Ester que lleva seis goles en los últimos cinco partidos pero que de nuevo se va a quedar sin marcar comentábamos también la racha de Jenny Hermoso que llevaba nueve en cinco jornadas y se fue al banquillo sin anotar en este Real Madrid-Barça no recuerdo qué hermoso tuviese a lo largo del partido ningún lanzamiento no ha tenido ninguna ocasión recupera Claudia Pina ataca el Barça Cernogorcevic la parada de Misa despeja aunque la pelota sigue en el interior del área el taconazo de Leila Alexia no pudo marcharse de su par Marta Cardona qué bien repliega enseguida el Barça qué rápido van las jugadoras a la presión hemos visto minuto 89 ocasión de peligro para las de Jonathan Giraldes no han podido concretar han visto que salía disparada una jugadora del Real Madrid y han ido rápidamente dos a evitar que montara la contra sí es algo que a lo largo de todo el encuentro realizan con una velocidad altísima Yana Fernández combina con Leila Leila Yana evidentemente el Barça no tiene ahora ninguna prisa van a dar tres minutos de descuento si no veo mal Yana Fernández el Madrid replegado el pase de Mertens para Leila va a llegar Misa se cumplen los 90 y ahí están esos tres de añadido y el Real Madrid que se está quedando sin tiempo la recuperación de Cernogorcevic por todo Iván Andrés despeja Paredes baja la pelota Mariona Marta Torrejón combina al Barça Irene Paredes no se complica la vida y combina con Yana Fernández Yana a la izquierda para Leila juega la de Mataró Hengen atrás para Irene Paredes Mariona Hengen de nuevo Mariona ahí la tienen como medio centro como delantera como extremo la Internacional Española está en todas partes en donde el equipo la necesite recupera Alexia tiene la última oportunidad del partido aquí el Barça que quiere ampliar la ventaja Claudia Pina en la frontal del área se la lleva Iván Andrés pelota dividida Marta Torrejón el centro de Torrejón al segundo palo se resbaló Alexia saque de portería no saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona el lanzamiento al primer palo la pelota suelta despeja Maite Oroz saque de banda para el Fútbol Club Barcelona Diana Fernández atrás último minuto de los tres de añadido a punto de acabarse el partidazo de esta decimotercera jornada que estamos ofreciéndoles aquí en la 1 de Radio Televisión Española Leila atrás Diana Fernández no se complica la vida el Barça fíjate Mariona ahora parecía la libero del conjunto catalán balón arriba para la carrera de Chernogorcevic puede poner en el centro la Suiza se fue al suelo Olga saque de esquina para el conjunto catalán el Barça que va a sumar su decimotercera victoria en trece jornadas se va a ir hasta los 39 puntos el Real Madrid se va a quedar con 17 sumando la primera derrota tras cinco jornadas sin conocerla pelota dividida interior del área no despeja a nadie tampoco acierta con el remate ninguna jugadora azulgrana pita huerta de aza final del partido Real Madrid uno fútbol club Barcelona tres elba buen partido el que hemos visto hoy primera parte muy intensa donde el Real Madrid salió muy bien y luego el fútbol club Barcelona se hizo con el dominio del encuentro consiguiendo los tres goles